Un entrenamiento de físico, pero bueno, el entrenador nos ha dicho que este partido va a ser un partido muy clave, porque si ganamos ahí vamos a meter ahí arriba, ahí no se puede ir a perder. Por eso estamos aquí, tenemos entrenamiento hoy para prepararlo. ¿Tú serías una de las opciones en vez de marcos ovejeros, un agujero que tiene cinco tarjetas amarillas? No, eso yo no puedo decir, eso depende del entrenador. Somos 24 jugadores, cualquiera puede jugar. Si un entrenador me elige, pues voy a dar los 100%. Anímicamente, ¿tú cómo estás para este compromiso? No, estoy bien, estoy con el equipo. Tengo, yo que sé, 100% de confianza con el equipo, por eso estoy aquí. No tengo confianza, hablo con los delincuentes, yo me voy para mi casa. Así que con tranquilidad, yo no voy a ponerme loco. Bueno, llevo dos goles, yo creo que tenía que haber marcado más goles, pero bueno, cuando llega la oportunidad, ya me acabé. ¿Sientes que todavía tal vez no estás al 100%? No, no, estoy al 100%, es el tema de la actividad que me afecta un poquito, pero yo creo que yo estoy al 100%. Gracias. Gracias. Gracias.